Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pero contame, es Navidad, treinta años de amistad, Margarita. Tengo incontigencia. ¿Qué es eso, Margarita? Ay, no seas radio estúpida, eh. Incontigencia, nena, cuando se te salen los chorros de pis. ¡Incontigencia, vieja estúpida! Buenas noches, lo mismo. Si mire si usted va a tener incontigencia siendo tan pobre. ¡A lo que cree! ¡No le creo nada! ¡Mirte! ¡Pero saque eso de la mesa, sucia! ¡Un olor a mío, saque eso de la mesa, sucia! ¡Ahora me creerá que eso de la mesa, maleducada! ¡Cochina! ¡Salud, Margarita! ¡Salud, Trinidad! ¡Como me gustaría volver a la seguridad de antes! ¡Ay, ni me lo digas! ¡Ay, ni me lo digas! ¡La acompaño en el sentimiento, chico! ¡No sabés! ¡Le robaron a Donatilio! ¡A Donatilio! ¡Y a la Carmen! ¡¿Qué le pasó a la Carmen?! ¡No me la ves! ¡Los departamentos de acá al lado! ¡¿Te ves?! ¡El primero! ¡Le golpearon la puerta! ¡Sí! ¡Las manosearon! ¡Las violaron! ¡Las mataron y las cortaron en pedacitos! ¡Ay, no, no! ¡No te puedo ver lo que me estás diciendo! ¡Cállate y escúchame! ¡El segundo le hicieron un agujero a Donatilio! ¿En dónde? ¡En la pared, escúpida! ¡Ay, no, no, no! ¡Le metieron por ahí! ¡Y así pide! ¡¿Por dónde le entraron a la Carmen?! ¡Por la cerradura! ¡Ay, no! ¡Soy una rada campeosa! ¡Imaginate! ¡Imaginate! ¡Si vienen! ¡Nos golpean la puerta! ¡Dos negros! ¡Así! ¡Y así! ¡Nos tocan! ¡Nos violan! ¡Nos van a... ¡A la nariz! ¡A la nariz! ¡A la nariz! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué terrible! ¡Nos tocan! ¡Nos violan! ¡Y nos cortan en pedacitos! ¡Ay, qué terrible, Che! ¡Imagínense qué horror! ¿Dónde vivimos, Margarita? ¿En qué época? Con unos variantes. Pero todavía... Todavía tengo un chisme. Todavía tengo un chisme. ¡¿Qué crimen, Margarita?! ¡Ay! ¡Se me va a caer de culo! ¡Bueno! ¡Bueno, eso ya lo dije! ¡Pero cuente! ¡Bueno, le explico! ¿Dió la carnicería de la doña Marta? ¡La Marta! ¡Sí! ¡Que tiene la Marta! ¡Dió la primavera! ¿Qué pasó con la Marta? ¡Entraron dos negros! ¡Negros! ¡Grandotes! ¡Un metro cincuenta! ¡Sí! ¡Metro cincuenta! ¡Metro cincuenta! ¡Metro cincuenta! ¡Eran gigantes! ¡Trescientos kilos! ¡Ay, por Dios! ¡La agarraron! ¡La pusieron arriba de la mesa y ¡pam! ¡La cortaron en pedacitos, Che! ¡Ay, no me digas! ¡Le digo, sí! ¡Pam! ¿Qué parte? ¡La agarraron y le hicieron hamburguesa! ¡No me digas que yo fui a comprar hamburguesas! ¡Ah, no sé! ¡Por razón tenía gusto a bien! ¡Pero pará! ¡Pobre espirita! ¡Llevarse para la gloria! ¡Obra que nada! ¡Que se vienen! ¡Nos tocan! ¡Nos violan! ¡Nos pican! ¡Nos matan! ¡Y nos hacen hamburguesas! ¿Usted es Margarita? ¿Se la va a alguien? ¡Y a Nina, como todos los años! ¡Debe ser ella! ¿De dónde quiere? ¿Quiere? ¡Nina! ¡Nina, querido! ¡Es Gina, Margarita! ¡Pero vieja estúpida! ¿Qué dice ahora? ¡Se anticipó! ¡Si es un chorro, qué va a decir! ¡No! ¡Soy Alberto! ¡No importa! ¡Te agarro! ¡Te violo! ¡Te mato! ¡Pues es una cosa que me roba todo! ¡Pero! 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 ¡¿Qué es lo que hago? ¡Esto! ¡Yo no diría! Pero para estar segura, pregúntele algo personal, que solo ella se va a contestar. La fecha de su cumpleaños. ¿Qué día nació? ¿Qué? ¿Qué día nació? ¡Qué pregunta! Trinidad 2 abre la puerta. ¿Qué día nació, por favor? El 21 de marzo, abra, dale. El 21 de marzo, abra, dale. ¡Qué día nació! ¡Qué día nació! Bueno, ese 21 de marzo, no. No sé, ¿usted no sabe? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué? ¿Qué? No le abran, ya! No, adentro. Pero así es tíbet o negro. ¡No le vamos a abrir! Es una cuestión de prudencia. malhechores, tendrían que prohibir las casas con paredes y puertas, y de paso cerradura también, pero qué insistente el negro este, no quiere malociar, suele dirigir a ese reciclo, bueno margarita, igual muchas cosas para robar acá no hay, y el pan dulce nena, ¡cada de estúpida! bueno, pero margarita no nos van a robar nada, no se que su casa, si quiere empezar a llorar, le mando a rieger ¡Felicidades! por su paciencia, va a poder pasar, pero entre con la marza en la cabeza ¿Qué dices? ¡Tenemos la marza en la cabeza! ¡Sí, por favor! ¡Este es el palamar de la cabeza! ¡Pero por favor! ¡Sí, hola! ¡Qué linda! ¡Tenemos la barra con mocho! ¡Qué violenta! ¡Qué linda! Vino como media loquita y encima con la bragueta para abajo Para mí, me estaba haciendo algún polo negro ¡La mamita! ¡Qué vieja sucia! ¡Media frantera! ¡Cállate que ahí viene, no! ¡Linda! ¡Qué linda que estás! ¡Estás blanca con esos trajes! ¡Pero qué pinuda che! ¡Séstate mojona! ¡Media hora esperamos! ¡Pero qué cosa! ¡Mira crónica! ¡Ven ustedes! ¡Y si! ¡Escima que la hacemos entrar! ¡Más educada! ¡Le abrimos la puerta! ¡Tú mirá! ¡Mamita! ¡Conta, menina! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te vas a caer del culo con lo que te contemos! ¿Qué pasó? ¡Le robaron a Donatillo! ¿Donatillo? ¿De esa hija? ¡Muy pobrecito! ¡Le hicieron un agujero! ¡En la pared, menina! ¡Por favor, eh! ¡Conta, estúpida! ¡Bueno, miren! ¡Entraron dos chorros! ¡Un metro cincuenta! ¡Un metro cincuenta, menina! ¡Pero! ¡Trescientos kilos! ¡Trescientos kilos, menina! ¡Seguramente, sí, sí! ¡Le hicieron un agujero en la pared! ¡Y le robaron todo! ¡Che! ¡Todo, todo, todo! ¡Lo dejaron en pelota! ¡Bien! ¡Están anexagerando! ¡Pero! ¡No, no, no, nena! ¡No es de crónica! ¡No, yo no veo esas noticias, hermano! ¡Bueno, por favor! ¡Le hace falta! ¡Miren que está todo muy feo! ¡Y sí, sí! ¡No qué haría si le pasara algo así ni nada! ¡No me defiende! ¡Se defiende! ¿Y cómo se defendería? ¡Con los primeros que tenga mano! ¡Con los primeros que tenga mano! ¡Por supuesto! ¡Sin necesariota! ¡O sea que atacaría! ¡Obvio! ¡Bueno, niña, no! ¡Para el marzo de la cabeza! ¡Para el marzo de la cabeza! ¡Maldita, no! ¡Aquídate, no! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Ahí dice, no! ¡No que pecadores! ¡No? ¡No! ¡No,ammoth! ¡No! ¡Alto and martinano! ¡No! 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 ¡Venio, no! ¡No! 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 ¡Minilap! ¡No! ¡No! yo ya no doy para estos trozos yo tampoco Margarita esta como quien dice y esta muy quieta la beche no estúpida ya esta ganando y si se mueve no se mueve a ver no se pero que no vea que hacemos que hacemos y si hacemos la técnica del espejo para ver si se mueva y como es eso agarras un espejo se lo pones aca y si se mueva como esta viva y usted tiene espejo de cantera pero claro que es una estúpida mire si voy a andar con la cartera atentando a la humanidad y si usted lo pierda no es por otra cosa bueno también pero yo el único espejo que tengo está de ir al baño Margarita bueno llevemos el baño bueno llevemos la a ver vos de una pierna y yo de la otra dale Margarita al otro lado vieja estúpida ay perdón usted recuerda que me voy a quedar un perro una pierna ay es todo su pesadoche mucho postre hay mucho agarrador margarita no no reviste margarita mirá si no me te prenda hay una tonta y pero no tiene nombre querida Margarita y Trinidad nosotras vieja estúpida vengo a darle fin a mi agonía ¿qué? vengo a festejar el último año nuevo con ustedes se suicidó se suicidó bueno un minuto más un minuto menos le dimos una mano cuatro manos y un pañal diría yo bueno estúpida pero le dimos una mano oro si ay pobrecita mira tan buena tan linda mira tan fraca estaba re buena hoy re churra mira bonita que estamos una pesadita pobrecita mira bonita si bueno margarita ¿qué es eso? los policías los policías correa margarita no fuimos a nosotras ella estaba loca ¡cuentra de la mamá! ¡cuentra de la mamá! ¡se lo juro! ¡eh! ¡no lo compren! ¡quita la mamá! ¡oh, quita la mamá! ¡oh, quita la mamá! ¡oh, quita la mamá! ¡oh, quita la mamá! ¿qué hora es margarita? las doce ¡eran los jueces margaritas! ¡feliz año nuevo! ¡feliz año nuevo! mirá por tu culpa casi nos perdemos el año nuevo ¡eso! ¡por tu culpa estúpida! ¡loca! ¡esa gran herida! ¡a la fina! ¡sí! ¡mirá! ¡estúpida! ¡jajajajaja! ¡pero era buena! ¡era buena! ¡era buena! ¡era muy buena! ¡era tan linda! ¡tan linda! ¡bueno! ¡salud margarita! ¡salud linda! ¡salud linda! ¡salud linda! ¡salud linda! ¿sabe qué es? ¡me siento bien! ¿sabe ahora que lo dice? ¡yo también me siento bien! ¡debe ser por el año nuevo! ¡obviamente! ¡porque año nuevo! ¡viva nueva! ¡salud margarita! ¡salud margarita! ¡sabe! ¡baila! ¡baila! ¿quién es? ¿quién es? yo bajadilla ¿Qué hará de mejorarse? ¿Sí? ¿Señor Benítez? ¿Sí? ¿Bernardo Benítez? Sí, soy el mismo que quiere. Soy el representante de ARR, señor Benítez. ¿Representante de qué? ARR, alcoholista recuperado. ¿Ustedes me han hecho mal hace un rato? ¿Yo? Yo soy un actor. ¿Y alcoholista qué? Alcoholista recuperado. ¿Ya me permite pasar eso? ¿Podré estudiar algo mejor? Está bien. Siempre sé. Sin miedo, ok. ¿Qué hará? ¿La boca? No, por Dios. Usted debe mucho. No hay nada como el vino. Sí, no hay sinfonía de ver todo bien. ¿Cuánto se toma usted de eso por día? Una botella. ¿Una botella es una barbaridad? ¿Usted qué le preocupa? Y bueno, ¿tiene que ver con el motivo de que me visita? Ah, algo que te haya que decir. Ah, eso bien. Señor, yo pertenezco a ARR, algodistas recuperados. Hace un rato, un par de horas exactamente, alguien llamó a esta sociedad diciendo que en esta casa necesitaban ayuda. Precisamente un señor llamado Bernardo Véñez. ¿Es usted? Sí, soy yo, pero ayudaré. Nosotros, señor, dedicamos nuestra vida a salvar a quien se halla bajo las taras del alcohol. Hacerle ellos son los útiles. A reintegrarlos a la sociedad. Es bien, Buraco. ¿Usted me entiende? Sí, ese fue mi hermano. ¿Mi hermano? Sí, soy el primer inocentos, yo no le importa. El otro día la llamó al médico, va usted con él. Ya le dije que me deje en paz. ¿Qué le preocupa? Que no, señor. Le dije que no bebo. ¿Y por qué no me deja tanto que su hermano quiera ayudarlo? No, pues, eh, o puede ser feliz. O pues lo toma, o no fuma, es socialista. Ay, no olvides de este, le jode mi felicidad. Usted no es feliz. No soy feliz. No puede ser feliz un hombre que se toma una botella de vino por día. Escúchame, estoy feliz. Usted se engaña, mire, se engaña miserablemente. Oiga. Déjeme terminar, yo conozco bien su caso. Usted tiene una máscara de alcohol, una máscara ahí adelante, en la cara, que no lo deja ver. Usted, usted tiene la vista del falso paraíso, el placer de lo desconocido, el mundo de la inconsciencia. ¿Me entiende, Benítez? No. Lo veo siempre. Tratan de confundir al sacerdote, pero usted me entiende bien. Usted me entiende bien, pero si yo mismo era un alcohólico como usted, pero salí de las ondas y ahora vivo en el reino de la luz para siempre. Benítez, usted necesita ayuda, que yo estoy para eso. Yo le dije que me ha empezado a ayudar. ¿Está ayudando? A ver. Adeléme, Benítez, sin miedo. ¿Qué querés que le diga, no? Cuénteme, Benítez. Como si yo soy un sacerdote. No vengan, no veo los sacerdotes que los juan los dos. Bueno, está bien. Como si sos un amigo. Adelante, Benítez, cuéntelo todo. ¿Cuál es lo que es esto? ¿Su problema? ¿Qué problema? ¿Su problema, Benítez? Ustedes son introvertidos. Son los casos más difíciles, pero son los que más me gustan. Es una mujer. Es una mujer. No, ¿qué mujer? Es una mujer. ¿Usted bebe para cuidar de una mujer? No, ¿qué mujer? Raro. El 83% de los casos de turismo proviene de frustraciones amorosas. ¿Se siente solo entonces? No. ¿Se lo vive solo? Sí, pero se siente fenómeno. Aunque así está fenómeno. ¿No le parece raro vivir solo? No, porque cuando veía con mi mujer... Ah, usted es casado. Separado. ¿Hubiera empezado por ahí? ¿Dónde? Usted no ha superado su separación. La vive culposamente. Por eso se emborracha. ¿No es cierto? No. Benítez. Usted es un cicloquímico. Es decir, que sufre por el grande estado depresivo detrás del grande estado de euforia. ¿Un cicloquímico lo sabía? No, no lo sabía. Ahora lo sabe. Usted ha dado un gran paso para dejar de beber definitivamente. Yo le veo ahora. Pero no entiende, Benítez, que si usted deja de beber, ¿podrá volver junto a su mujer? ¿Volver con mi mujer? Usted está loco. ¿Con lo que me costó de estar? No hay nada tan maravilloso como el hogar, como la familia. No hay nada. ¿Cómo? No quería ni que recarga ni que escuchara Beethoven. Una pelea continua. Bueno, vuelvo a trabajar. ¿Cómo? ¿Trabaja? Sí, ¿de qué quiere que vio? Sí, contador. ¿Contador? Sí, un trabajo poco, dos al otro. Sí, una botella de vino, sin que nadie me joda, me arroja los huevos. En fin, son los dos años más felices de mi vida. Eso es absurdo. ¿Azurdo? ¿Me lo va a decir a mí? Usted se engaña, Benítez. ¿No se da cuenta? Oiga, oiga, oiga. Déjeme terminar. Su caso es desgarrante. Usted se encuentra bajo las garras del alcohol. Y usted necesita ayuda. Yo estoy para eso. Usted necesita ayuda. Yo estoy para ayudarlo. Ya dije que no se le va a ayudar. Pero ¿qué se tende? Después le van a echar, o le van a echar a su trabajo. ¿Por qué? Si soy el lado del mes. Pero le van a echar. Le digo, siempre pasa así. Y después, ¿qué va a hacer? Solo. Sin mujer. Sin un buen hogar. Bueno, no se exagera. Exagero. Yo. Exagero. Yo he rescatado a casi 100 hombres de ir al asilo. Si. Yo. Como lo escucha. Casi 100 hombres me deben de la vida. Y ahora me van a ir a decir usted que no van a dejar de tomar. Vamos, señorito. Usted me va a tomar más. ¿Qué es eso? No. 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 ¿Qué haces? Acabá la paciencia, ¿te va? Espere, ¿qué? Me echa. Ya lo haces. No, pero espere, espere. Te voy. Espere, espere. Te voy. No. Espere, escúchame. 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 Me necesito algo de contarte. ¿Qué es eso? No, pero no se enoje. Escúchame. ¿Usted? Bueno. Eh. ¿Cómo le digo? No. Usted es mi salvación. ¿Yo? ¿Su salvación? Sí. Usted es mi salvación. Usted, al ser mi caso, si deja de tomar alcoolistas recuperados, me dará una medalla de oro. La medalla de oro de la escoolistas recuperados, ¿sabe lo que es eso? No sé. Es un objetivo muy grande. Mi mujer es la mejor de eso que aquí. Lo siento. ¿Qué le cuesta, hombre? Usted pide demasiado. Dale. Por favor. Por favor. No lo voy a hacer. Déjame de tomar tranquilo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Vamos, Lerick. Yo le digo ahora mismo que ver. Lerick. ¿Cómo se tiene que ver? Es ella la que me blama con esa medalla. La que la quiere para mostrársela a sus amigas. Está todo el día diciéndome que soy un inútil, que soy un frappasado. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué va a entender? Usted no conoce a mi mujer. Todo el día diciéndome que soy un inútil, que soy un frappasado. No soy un inútil. Sos un frappasado. No serví para nada. Sí. Esto lo tengo también. ¿Y qué le? Lo va a entender. Pero si usted no conoce a mi mujer. No. O sea, no. No va a entender. Está todo. Estoy... O sea, estoy podrido de mi mujer. Sí. Estoy PO-DRI-DO. O sea, no sabe. Lo que a mí me gusta. O sea. Tomás. Como usted. O sea. 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 ¿Sabe qué, Bernardo? ¿Qué? Voy a ir a mi casa. Voy a entrar, le voy a dar a mi mujer y le voy a decir ¡Julia, te vas a la mierda! La cara te va a poner. No se lo va a esperar, ¿eh? ¿Pero? Bernardo. ¿Cómo llevarme el cóter? Vos sos un tipo más cargadísimo. Vámonos a todas. ¿Por qué no? Es temprano todavía. Poder ir adivino, podemos comprar en el camino. ¡Dale! ¡Dale! Me equivoqué. Se la profe de mi vacilón. Son de sexto año. De la escuela 99. El que viene. ¡Bien! 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 Los doctores son... Mariano Maruña Fave y Paula Carabajal. Un aplauso. ... ¡GraciasGo! ¡GraciasGo!! Este juguete. sirena... este juguete... ¡Aquí! 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 ¡Ah! ¡Jajajaja! 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 Es un buen chiste. Yo no me se me acuerdo de los chistes que me cuentan nunca. ¡Pero sí! Una memoria elefante. ¡Uuu! Esa memoria elefante, ¿vos sabés? Porque si te pegás una patada, te acuerdas cien años después. No, no, no. Esa recono. El elefante es porque se acuerdan del lugar a donde van a morirse. ¿Te gustaban? ¿Te gustaban los paisajes? Yo... los buscaba para vos esos paisajes. Paisajes especiales, con agua, lugares, corrientes que nos llevan. Sí. Me gustan. Aún ahora. Se lo dije. Cuando vine hace... Un año. Dos meses. Había que arreglar los asuntos. Estiraba a su departamento, y yo vine. Oh, qué... Parecía que no conocía esta casa. No había visto la foto. ¿Qué tomás? Café. Nada con alcohol. Ya bebí demasiado en la cena. No importa. Veo. No nos vamos a perrasar por una copa. Más. Me siento... muy... ligera. Ligera? ¿Cómo? ¿Cómo? Como en las nubes. Tengo que irme. Sí, sí, sí. En algún momento tiene que irse, pero... si tardan 10 minutos de ahora, es lo mismo. Es tarde. Me esperan. ¿Quién la esperan? Estoy callada. Lo sabes. Tengo que irme. Tengo que irme. Felicitaciones. ¿No lo acepta? Sí. Debe estar impaciente por volverlo. Eh... Lo adverto nosotros. Si quiere irse ahora... ¿Tú me haré algo? No, no, no. No lo detengo, eh. Tú me haré algo, dije. Bueno, volvamos en paz entonces. ¿Hace calor en este departamento? No. Pero son todo el día. Enhorro. ¿El tuyo no es más fresco? Igual. No. Igual no. No hay los departamentos iguales. Pero en la mitad la zona es igual. ¿Sabes qué decía San Francisco? ¿Yo? ¿En el departamento? No, no, no. Decía. Perdona, Dios mío, por haber cometido el pecado de la tristeza. ¿O fue otro? Bueno, no me acuerdo. Tengo un montón. Pongamos que fue San Francisco. Igual de todos. Había santos buenos, santos malos. Y todos llamaban santo, chico. Si te encantaba la hermanita Sol, la hermanita Luna. Ese, ese, ese. ¿Vos lo ves a San Francisco? ¿Qué? 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 ¿Y si lo veo? ¿Dónde es acá? No. No. Yo no lo veo. ¿Qué vos? ¿Lo ves? Yo sí. Lo veo. Debajo. Flapito. Te vi un poco rogioso. Con las uñas cortas porque se las mordían. ¡O no tenía ligeras! Con las uñas cortas porque se las mordían. Haber anunciado a todos a San Francisco. Y sí. Si son santos, tienen que modificarse. Son todos flaquitos, llenos de flechas. No pueden borrar la fe en lujo, el dinero. Las mujeres. Este no ocurrió. Haber anunciado a todos. Y no por humildad. Por tanto. Jugó a pleno. Para ganar a Dios. Es paraíso. Por tanto, apostó un alma tan pura y tan serena que pudo hablar con los animales de igual a igual. Como un semejante. Lo que no esperaba era esto. Un día, el paisaje italiano. Las colinas. El sol. Los pajaritos cantaban. Y se posaban en sus hombros. Había bebido agua y comido pan duro. Un paquete. Se agotilló. Y ¡paf! El día se oscureció. Los pajaritos. Se transformaron en muestres. Y ¡ah! Y ¡ah! Y el paraíso en pesadillas. Porque no podía imaginarlo. Eh... ¿Pero por qué le pasa eso? No comprendo. Ustedes no comprenden. Mi asunto son los negocios. Para lo demás, quizás me falte algo de perspicacia. No sé. Uno es bueno para algunas cosas. Para otras, no tanto. ¿A dónde le hace 22? A un pozo de aire. Si lo cambiara por un ventanal, el departamento sería más fresco. No, no puedo, ¿sabes? ¿Lo perdió? No, pero la situación es... en... incierta. Con inciertad, como... No debió haber gastado tanto esta noche. Por una cena. Quería empezar bien. Nuestra primer larga cena. Después de... Me parece que ayer lo le das. Sí. ¿Lo bueno? ¿Tú no? Sólo percibo un... delicioso gasto perfume. Toma la banda... mezcla de... Fíjese, fíjese. En realidad, presumo que usted tiene otros riesgos. Voy a... ¿Listo? Una llave más cerrada a la cocinada. Dejá escapar un hilito nomás. ¿Qué hilita a la larga puede volverse en la nube? No sé. Me encubina. No perdería mucho, creyente. Me volé. Sí, en algún momento... Un momento más, por favor. Me espera, le dije. Pero... Quien la espera debe saber que tiene una cita conmigo. No se la habrá contado, ¿verdad? No. ¿No hay desconfianza? ¿Celos del por medio? No. ¿No la sigue con un desesperado? Hay tipos que son... Asfixiantes. Difícil de soportar. Con ellos... Hasta el aire se enraece. Hablando de asfixia... Hay quienes... Se suicidan con gas. No les importa la estufa. Tapian las montanas. Ponen ranuras... Papeles en las ranuras de la puerta. Frazados. Pon a ver qué tipo consiguió lo que quería. Si a alguien se lo puede averiguar para que lo vean en el pasillo. Prende la fuerza a la puerta. Prende un fofo en el pueblo. Muere con él. Han pasado tan muerto y destrozado. Me parece... Una desconsideración. Suicidarse siempre es una desconsideración. Sí. Abandono la ropa sucia para que la lave a nosotros. Para que la entierren a nosotros. Fue una cena exquisita. Hace mucho no comí así. Vengo de un pueblo donde de costumbre se come mal. ¿Por pobreza? No siempre. Por falta de refinamiento. Suena odioso. Pero es así. En la cocina suena que arduo y muy poco lo saben. ¿Cómo cocinabas? ¿Qué sed? Hace calor en este departamento. ¿No me preguntás? ¿Qué deberías preguntarle? ¿Por qué duele tanta agua? Eso mismo. Por no ser. Por el calor. Por comida salada. Para apagar tantos fuegos. Perdiste. Le dije que el ventanal solucionaría el problema. Por el aire acondicionado. Sí, sí, lo viste. Voy a hacer caso. Sí, en algún momento. Tomaré la medida. Vendrán los alcamines. Romperán todo. Y pondrán el ventanal. ¡Mi mujer me dejó! Porque no me decidía a tiempo. Por el ventanal. Sabía que iba a dejarme ir. Yo intenté convencerla de lo contrario. No lo consiguiaste. Ya ven. Resolví abandonarme y hubo forma de empoderla. Pero no porque fuera una piedra. Era... Dulce. Yo le hablaba de mí y del abandono. Y al rostro se le conmoví. Los ojos comenzaban a arreglarme. Y yo me acometía de haber hablado. Pero en el fondo no se conmovía. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué me cuentas esto? No quiero saber. Yo estoy bien. Además, quiero emocionarme. Yo tengo que estén al otro. No. Yo lo antes. Le tienta el llanto, le tienta la risa. No lo hubiera imaginado. Prefiero agarrarme las lágrimas. Nunca fueron un alivio. Me debilitan y hasta me humillan. Más cuando son inútiles, cuando no puedo ayudar. No debe suceder con frecuencia. ¿Qué? Eso, no poder ayudar. ¿De dónde lo deduce? Me refiero a que algunos aprovechan cualquiera el hombro para lamentarse. Y agradezco que no lo hagan. Yo también se lo ofrecía. Yo solo me queje de calor. Entonces no se sienta aludido. ¿Aludido? ¿Cómo no? Fue muy directa. Usé su hombro. Yo soy inmune al llanto, ¿eh? Me puede costar un desastre más grande si no se me mueve un perro. Inventérmico, ¿eh? No me afectan las grases ajenas. Cuando las suyas. ¡Claro las niñas! Soy un hombre. ¿Distable? Bueno, mi mujer me dejó. Ya me lo dijo. Ella agarró, guardó sus cosas en la valija y se marchó por esa puerta. Sus propias lágrimas no la conmovieron. Yo la amaba. Se lo decía. Inútil. Como se llora, yo vengo. ¿Y por qué se fue llorando, entonces? Falta de imaginación. Lo malo es alguien que deja la amar y que pierde totalmente la imaginación. Por aquí hay otro que sí estoy amando. No imagina siquiera la desesperanza. ¿Usted no es la mujer o la desesperanza, no? Nada, nada para preocuparme. Solo en algunas cosas. Sí. En algunas cosas... La negocia. ¿Qué vamos acá? Esto. Yo... No lo podría explicarme. Por el gusto. De tanto de tanto hacia allí. En el fondo... San Francisco el ejero. La tristeza está siempre a nuestro alrededor, ¿no? Cuentándonos. Antes de abandonarme... Me confesó que se había enamorado. Me resultó difícil. Se creía que yo estaba en vaya contemplando la luna. Si hubiera visto su rostro. Y además... Me decían que... Que ella... Había sido sincera. Y que me lo merecían. Pero... No sé. ¿De qué le sirvió su sinceridad, no? Si solo a ella le fue el color libre. A mí me hundió. ¿Qué pretendía? Una mentira tras la otra. Bueno... Siempre se puede. Un gesto amable. Yo quería tocarla. Qué cosa, ¿no? Quería tocarla. Y ella no tenía imaginación como para saberlo sin que se lo dijera. Disculpe. Hace rato que lo vengo viendo jugar con ese revólver. A usted le divierte, pero a mí me irrita. ¿Me asusta? ¿Qué? Este revólver no asusta a nadie. Si no está oxidado, ¿a poco le falta? No. No es así. Lo mandé a arreglar. No sé que estoy a... Ver ladrones. Es preciso de protección, ¿no? El que disparó el primer. Peor de los medios que la enfermedad. ¿No ven las noticias? El que dispara primero no siempre acierta. Lo dispara a los tiros y con más precisión. No molestó a nadie, ¿sí? Pero si le irrita, ¿no? Ella era... inflexible. Una vez que resolvió abandonarme, no hubo forma de que volviera alzar. Estos todos son malos. Pero siempre es... ¿Tienen un balcón? ¿Quieren ir al balcón? No, no, no. ¿El balcón no? ¿Por qué no? No, no la voy a tirar abajo. Podríamos ver las estrellas y las lunas, ¿no? Un poco de aramaticismo no lo vendría mal. Yo pasaría mi brazo por sus ojos, la cercaría hacia mí y... ¡No vine para eso! ¿Y para qué digo? Se supone que podría intentar. No es tan inútil ni tan inocente. Compartir una seña porque sabía que le gustaría, nada más, no se confunda. Usted dijo que quise guardar las sustancias. Hasta ahora. ¡Siga guardándolas! Pobre... ¿Por qué San Francisco pidió perdón por el pecado de la tristeza? Por eso. Porque era pecado cuando lo tenía todo, pero no lo tenía todo. Quién sabe, dañaba Santa Clara. Quién sabe, descubrió que tenía tirrias en los pajaritos y no se podía volver atrás. Porque todo el mundo lo aclamaba y lo admiraba. ¡Ah, San Francisco! ¡Ah, ah, ah! Se compadecía demasiado, San Francisco, me parece. No le simpatizo. Sí, pero quizá los pajaritos estaban cansados de escucharlos charlar y charlar y sus reclamos. Usted no reclamaba nada. ¿No? Mejor así. Me voy. No. No. Usted vino para hablar. Y yo hable, pero a usted le tome poco, ¿eh? Ahora es su turno y no se puede hablar de nada, ¿eh? ¿Quiere escucharme? No, no, no. No, no. ¿Entonces? Bueno. Yo hable. Yo ya le conté de la otra que se fue sin una mirada atrás. Yo hable. No sé cuántos me han hablado, ¿eh? Como un año o dos meses que no hablo. ¿Cómo hizo? Dije, ¿qué sucede? No sé yo ni me moro. Pero ahora tengo más para juntarte. Se rompió el dique. Y al fin me tomó cortón, Fidel. ¿Cuando a uno le prestan atención? Yo no se la presto. Bien. ¿O se la presto con cortesía? Bien, le gusta oírme. Le gusta que le digan que a cada minuto pienso en esa mujer que ella no me ama. Es más, me duermo. Pensando en esa mujer que yo no me ama. Eso no se lo conté, ¿no? Bueno. Pero el dolor no dura. Y es más profundo. Hay momentos. Hay días. Ok. La despierto y... Y ella está ahí, apoyada en puro. ¿Quién es? Su rostro, cualquier rostro. Y sus ojos, cualquier rostro. Pero reconozco sus rostros. Y quien quiere escuchar palabras que le convengan. Eso es lo que desean. ¿Y de qué te sirve eso? Usted me lo pidió. ¿Y usted la cedió? Me equivoqué. No necesitaba verlo. No necesitaba escucharlo. No, no lo extraño. No quiero saber si su mujer lo dejó o cómo sufre o cómo se gana sus heridas. Más, más ahora. Cuando puedo pasarme de su presencia. Y de muchas otras, la verdad. ¿Estás feliz? Lo soy. Y ocultar la felicidad no es nada lindo. La felicidad tiene que mostrarse, ¿no? No hay por qué suportarla como una mancha. Y el desdichado tiene que tener el pudor de soportarla. ¿Soportarla? Qué fácil. Gracias. ¿Por qué no se lo pregunta a quienes nunca la han tenido? ¿Se quiere comparar? Comparé con quienes sufren de hambre o muerte, no porque ya me dejó. Esos son pesares, no los suyos. No los míos. No, me parecen patéticos. No. ¿Podríamos escuchar alguna música? Traymos la fiera a la determinada noche de una forma… ¿De trosa? No. Ya estoy cansado. No, me vino a la fatiga. Mañana debo despertarme temprano. Fue una buena cena y he sido desconsiderado. Perdón por detenerla. ¿Ya? No, no, no. No se quiere pensar así. Pero no, la verdad es que mañana debo irme temprano. No, no, no. Además es tarde. Me debe estar en lo oscuro. Mirá, miren esta habitación. Parece vacía, como si ya no estuviese. Imagínate la calle. Si no hay nadie de verdad cree que me vaya. Si la pensás así. Ah, sí. Le tengo que tratar de ver. Me voy. Gracias por la cena. No, no tendría que haber gastado tanto. Ese de Revolta no es un lindador, ¿no? ¿Funciona, como dijiste? No, no, no. No hay duda de tratar. Date tiempo. Eso es una de las que me daré. No hay desplazada. No hay desplazada. Es que el día de hoy me pertenece a la madre. Gracias.